hola a todos bienvenidos amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre aquí en aquí no fui brusain todos los detalles están en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo en el mundo del entretenimiento las amistades se forman y se ponen a prueba en medio de las exigencias del mundo del espectáculo recientemente la novia de akin akin ozu sandra compartió sus pensamientos sobre su amistad pasada con la actriz ebrusain revelando que los dos se habían distanciado pero reconociendo los sentimientos de nostalgia de akin por su vínculo una vez cercano akin akin ozu y ebrusain habían desarrollado una fuerte amistad durante su tiempo en la industria trabajando juntos en varios proyectos compartieron experiencias y colaboraron en la pantalla forjando una conexión que resonó entre los fanáticos sin embargo como con cualquier relación las amistades pueden enfrentar desafíos y cambios con el tiempo en una declaración sincera sandra compartió que akin akin ozu ha expresado la ausencia de ebrusain si bien alguna vez fueron amigos cercanos las circunstancias pueden haber llevado a un enfriamiento de su relación las complejidades del mundo del espectáculo los horarios ocupados y los compromisos personales pueden contribuir a la dinámica de cualquier amistad no es raro que los actores formen vínculos profundos con sus coprotagonistas dada la cantidad de tiempo que pasan juntos en el set y durante las promociones sin embargo la naturaleza de la industria del entretenimiento a veces puede conducir a cambios en estas relaciones y los actores a menudo navegan por varios compromisos profesionales y personales queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós y